¡Guau! ¡Qué lindo es la vida! ¡Gracias! La alegría de los cuerpos y una vida que emprender. Caminar siempre adelante, en el mundo en armonía. Estando siempre unidos, deben venir a la medida. Una caja de sorpresas se abre para compartir esperanzas e ilusiones. ¡Gracias como este país! Caminar siempre adelante, en el mundo en armonía. Estando siempre unidos, deben venir a la medida. Caminar siempre adelante, en el mundo en armonía. Estando siempre unidos, deben venir a la medida. ¡Gracias! ¡Y feliz año campeón!